En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Cristo ha resucitado, Cristo está vivo, esa es la alegre noticia que la Iglesia con renovada fuerza anuncia al mundo en este domingo de Pascua. Feliz Pascua de Resurrección para todos. Ponemos sobre el altar de Dios nuestro corazón alegre, agradecido por el triunfo del Señor, a la misma vez renovando nuestro propósito de morir siempre al pecado para renacer a la vida de la gracia. Colocamos sobre el altar de Dios esa intención en este día glorioso de la resurrección de Cristo. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida de la gracia. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Con alegría recitamos el gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasa a los hombres que aman, Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sedentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que hoy has abierto para nosotros las puertas de la eternidad, por la victoria de tu Hijo Unigénito sobre la muerte, te pedimos que quienes celebramos la resurrección del Señor, por la acción renovada de tu Espíritu, alcancemos la luz de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pedro, tomando la palabra, dijo, Ustedes ya saben qué ha ocurrido en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicaba Juan, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder. Él pasó haciendo el bien y sanando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén, y ellos lo mataron, suspendiéndolo de un patíbulo. Pero Dios los resucitó al tercer día, y le concedió que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a testigos elegidos de antemano por Dios, a nosotros, que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Y nos envió a predicar al pueblo y a testiguar que él fue constituido por Dios, juez de vivos y muertos. Todos los propensas dan testimonio de él, declarando que los que creen en él reciben el perdón de los pecados, en virtud de su nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor, que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. Aleluya, aleluya, aleluya. La mano del Señor es sublime, la mano del Señor hace proezas. No, no moriré, viviré para publicar lo que hizo el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos. Aleluya, aleluya, aleluya. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Hermanos, ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra, porque ustedes están muertos y su vida está desde ahora oculta con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es la vida de ustedes, entonces ustedes también aparecerán con Él llenos de gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Secuencia Pascual Cristianos, ofrezcamos al Cordero Pascual nuestro sacrificio de alabanza. El Cordero ha redimido a las ovejas. Cristo, el inocente, reconcilió a los pecadores con el Padre. La muerte y la vida se enfrentaron en un duelo admirable. El Rey de la vida estuvo muerto y ahora vive. Dinos, María Magdalena, ¿qué viste en el camino? He visto el sepulcro de Cristo viviente y la gloria del Señor resucitado. He visto a los ángeles testigos del milagro. He visto el sudario en las vestiduras. Ha resucitado Cristo mi esperanza y precederá a los discípulos en Galilea. Sabemos que Cristo resucitó realmente. Tú, Rey victorioso, ten piedad de nosotros. Aleluya, Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Celebremos entonces nuestra Pascua. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápido que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cristo está vivo. Cristo ha resucitado. Y luego repetimos incansablemente ese anuncio alegre de salvación. Cristo ha vencido la muerte. Por lo tanto, nosotros los cristianos proclamamos que la muerte no es la última palabra sobre el hombre. Que el futuro del hombre no es la muerte ni la destrucción, sino la vida, la fraternidad, el amor. La celebración de este domingo de Pascua nos tiene que ayudar entonces a sentir toda la alegría y la esperanza que trae a nuestro corazón la fe en la resurrección de Jesucristo. Con este domingo iniciamos el tiempo pascual, el tiempo más importante del año litúrgico. Son 50 días que comienzan hoy y que terminan con la solemnidad de Pentecostés. Y que son 50 días que la Iglesia quiere que nosotros celebremos, sobre todo en los primeros ocho días que llamamos la octava de Pascua, como si fueran un solo domingo, un domingo continuado. Y no es para menos por lo que estamos celebrando, ¿no? La resurrección del Señor. Y esa verdad central de nuestra fe, hermanos, nos recuerda que Cristo venció la muerte, venció el pecado, venció al demonio. Y vana sería nuestra fe, dice San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado. Ahora bien, hemos escuchado en la primera lectura, como Pedro les hace ver a los judíos, que ese Jesús de Nazaret, al que ellos habían crucificado, Dios los resucitó y los constituyó juez de vivos y muertos. Es decir, Señor de los judíos, Señor de la vida, de la vida. Y como lo constituyó, un juez de vivos y muertos. Ese anuncio valiente de Pedro, hermanos, es el que nosotros también tenemos que dar. Nosotros, creyentes en la resurrección de Jesús, tenemos que hacernos también testigos de esa resurrección. Y el testigo anuncia, ¿no? Cuenta lo que sabe. Nosotros tenemos que comunicar a otros esta alegre noticia. En el mundo de hoy, que sabemos que está rodeado de tantos signos de muerte. Un mundo que definitivamente necesita escuchar un anuncio de vida. Y en las circunstancias que vivimos con la pandemia, sin duda, que hace falta ese anuncio de la vida. Hoy, hermanos, que se tiene tanto temor a la muerte. Por diversas razones, es necesario anunciar que la muerte no es el final del camino. Que no hay que tener temor. Que no importa morir, porque como Cristo mismo nos enseñó, a quienes debemos tener miedo son los que matan el alma, no el cuerpo. Y no debemos tener temor, porque como Cristo, también nosotros hemos de resucitar. Por supuesto, para resucitar, sabemos que hay que pasar por la cruz. Ese fue el camino que Jesús trazó. Y eso significará la negación, la renuncia a nosotros mismos. Significará sacrificio. Significará, sobre todo, rechazar el pecado. Así entonces, vemos como la resurrección no es solo una verdad a creer, sino una verdad a vivir. Un acontecimiento que debemos hacer vida en nosotros. Un acontecimiento que implica una opción de vida. Un modo nuevo de vivir. Recordemos que la resurrección del Señor implica eso. Una nueva vida. Jesús no resucita como Lázaro, que habría de volver a morir. Ahora es una vida que no termina. Una nueva vida. Y como digo, nosotros tenemos que vivir desde ahora, como bautizados, esa nueva vida. Comenzar a vivir esa nueva vida. Cada día también, de un modo nuevo. Y que se note. Eso implicará un comprometerse a vivir de otra manera. A vivir no ya según los puros criterios humanos, sino con los criterios de arriba. Como dice San Pablo hoy en la segunda lectura, buscando las cosas de arriba. Eso, por supuesto, no significa desentendernos de las cosas de aquí abajo. Definitivamente que no. Los criterios de Jesús, esos de arriba, son los más concretos y comprometidos. Son, por ejemplo, la justicia, la fraternidad, la caridad, la solidaridad, la paz. Creer en la resurrección nos compromete a luchar por los mismos valores por los que Jesús dio su vida. Es trabajar por un mundo nuevo. Y también por un hombre nuevo. Que se orienta ahora, no por puros instintos egoístos, como tantas veces nos ocurre en la vida, que nos destruyen a nosotros mismos y también a los demás. sino un hombre nuevo, una mujer nueva, que se guía por los valores de Jesús, por las enseñanzas de Jesús. Para lograr eso, hermanos, contamos con la fuerza de Cristo resucitado. Esa fuerza que se nos da a nosotros ya en nuestro bautismo. Bueno, sabemos que en la Virgilia Pascual, cada año, renovamos las promesas bautismales. Y es importante que cada día de nuestra vida, nosotros nos reafirmemos en lo que significa el bautismo. Morir al pecado, para con él resucitar a la vida de la gracia. Una vida de la gracia que, sabemos, se alimenta, entonces, ante todo, con la eucaristía. Es interesante, escrito de San Juan Crisóstomo, que reflexiona sobre lo que ha ocurrido en la cruz, en lo que celebrábamos el Viernes Santo. Y decía, este es santo como del costado de Cristo, en la cruz, brotaron agua y sangre. Agua como signo del bautismo, sangre como signo de la eucaristía. Bautismo y eucaristía, sacramentos que edifican la iglesia. Por eso, nosotros, hermanos, celebramos hoy también lo que significa en la vida de la iglesia, esa pasión, muerte, resurrección del Señor. Es el misterio pascual, central en la vida de la iglesia, en la vida del cristiano. Aprotado del costado de Cristo, la iglesia. Así como de Adán, cuando estaba dormido, Dios sacó de su costado, de una costilla, a Eva. Ahora de Cristo dormido en la cruz, ha Dios sacado la iglesia, esposa de Cristo. Hermoso también para que nosotros reflexionemos en esta dimensión eclesial, unida, por supuesto, al misterio pascual del Señor. La iglesia que se constituye en sacramento universal de salvación. La iglesia que tiene ahora la misión de anunciar a ese Cristo muerto y resucitado. Que nosotros, hermanos, miembros de esta iglesia, que en estos días de pandemia, no es una iglesia que se haya disminuido o reducido, sino al contrario, una iglesia que en las pruebas se crece. Porque siempre ha sido así en la historia de la iglesia, ¿no? Ya desde el tiempo de los mártires, cuando se decía que sangre de mártires, semilla de cristianos. Entonces, hermanos, lo que hemos estado viviendo y seguimos viviendo durante estos días de pandemia, donde hemos tenido que celebrar en estas circunstancias, donde no hemos podido convocarnos y congregarnos en nuestros templos como habitualmente lo hacemos, no es una iglesia disminuida, no es una iglesia reducida, no es una iglesia que huye, no es una iglesia que está presente, es una iglesia que está sometida, ¿cierto?, a las pruebas, pero es una iglesia que hoy proclama con fe, convencida, de que la muerte ha sido camino para la vida. Entonces, las dificultades que nosotros tengamos que enfrentar individualmente, colectivamente, como iglesia, como mundo, si las asumimos desde la fe, hoy, domingo de paz, cuando nosotros reafirmamos que esas situaciones nos ayudarán a nosotros a caminar hacia la vida, la vida nueva, la vida eterna, la vida que no termina. Que así sea. Amén. Profesamos nuestra fe en el credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponce Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Poremos, hermanos, a Dios, Padre, Autor de la vida, que resucitó a su Hijo Jesucristo. Por la Iglesia, para que renovándose sin cesar, pueda anunciar al mundo la vida nueva en Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, ollenos. Por los bautizados en la noche de Pascua, para que despojados del hombre viejo y revestidos del hombre nuevo, a imagen de Cristo, perseveren en la fe que han sellado en el bautismo. Roguemos al Señor. Te rogamos, ollenos. Por la humanidad que sufre, para que el Señor Jesús, el viviente, encienda en ella la esperanza de la liberación de todo mal. Roguemos al Señor. Te rogamos, ollenos. Por nosotros, que celebramos esta Pascua, para que cuando aparezca Cristo, vida nuestra, aparezcamos juntamente con Él en la gloria. Roguemos al Señor. Te rogamos, ollenos. Escucha, Señor, en la plegaria de tu iglesia, el anhelo de toda la humanidad, la resurrección y la vida sin términos. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, a quien has constituido, Señor, de vivos y muertos, cabeza de la nueva humanidad, que vive intercediendo por nosotros y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor, y Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que en el siglo de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas, por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, y Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas, por siempre, Señor. Oramos, hermano, para que este sacrificio, en medio de ustedes, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Y Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la valentina y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Padre Santo, exultantes de gozo pascual, te ofrecemos este sacrificio por el que admirablemente renace y se nutre tu iglesia por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con su espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado del Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado porque Él es el Cordero que quitó el pecado del mundo muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida por eso con esta fusión del gozo pascual el mundo entero está llamado a la alegría junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo llenos de estar en el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo Padre misericordioso te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor que aceptes y bendigas estos dores este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu iglesia santa y católica para que le concedas la paz la protejas la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco conmigo indigno servidor tuyo y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica acuérdate Señor de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces por ellos y todos los suyos por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero reunidos en comunión con toda la iglesia para celebrar el día santo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor la de su esposo San José la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo Andrés y la de todos los santos por sus méritos y oraciones concédenos en todo tu protección acepta Señor en tu bondad esta ofrenda de tus servidores y de toda tu familia santa que hoy te ofrecemos especialmente por aquellos que has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo perdonándoles todos sus pecados ordena en tu paz nuestros días líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos bendice y santifica esta ofrenda Padre haciéndola perfecta espiritual y digna de ti de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor el mismo la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti Dios Padre suyo todopoderoso dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección en el Señor Jesús por eso Padre nosotros tus servidores y todo tu pueblo santo al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo tu Hijo nuestro Señor de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos te ofrecemos Dios de gloria y majestad de los mismos bienes que nos has dado el sacrificio puro inmaculado y santo pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación mira con ojos de bondad de esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la ovulación pura de tu sumo sacerdote Melquisede te pedimos humildemente Dios Todopoderoso que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar seamos colmados de gracia y bendición acuérdate también Señor de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz a ellos Señor y a cuantos descansen en Cristo concedes el lugar del consuelo de la luz y de la paz y a nosotros pecadores siervos tuyos que confiamos en tu infinita misericordia admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires Juan el Bautista Esteban Matías y Bernabé y de todos los santos y acéptalos en su compañía no por nuestros méritos sino conforme a tu bondad por Cristo Señor nuestro por quien sigues creando todos los bienes los santificas los llenas de vida los bendices y los repartes entre nosotros por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Llenos alegría por ser hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos todo nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y libramos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédale la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con su espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo temprate a nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo temprate a nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor nos decido que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar y Por favor. 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 Amén. 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 El que por la resurrección de su hijo los ha renovado por la vida para la vida eterna les conceda las recompensas de la inmortalidad. Amén. Amén. Y ya que han celebrado con honda alegría esta Pascua, al terminar los días de la pasión del Señor, les conceda participar con inmensa alegría de los gozos eternos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Pueden ir en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya.